En total van a ser aproximadamente unas 50 cuadras, unos 40.000 metros cuadrados. Hay tres cuadras que ustedes ya vieron que se hicieron sobre la calle Asís, San Francisco de Asís, que vincula la ruta con el puente existente atrás del DPA. Hay otros tramos de cuadras que ya han sido definidos, unas 25 cuadras aproximadamente. Que se van a hacer inicialmente sobre la calle 25 de Mayo. El 25 de Mayo ustedes saben que en parte está faltado, o sea, todo lo que está faltado es con hormigón. Bueno, se va a vincular 25 de Mayo hacia el norte con la avenida Pueyrredón y después hacia el sur se va a llegar hasta el estadio municipal. Ese va a ser, digamos, el primer, digamos, sería la primera etapa junto con, digamos, un tramo sobre la avenida Río Bavia, que arrancaría desde, si no me equivoco, desde Ascuénaga para el sur. Sí, unas 8 o 10 cuadras aproximadamente. Esas cuadras están definidas incluso por ordenanza municipal. Y posteriormente el resto de las cuadras que quedarían por definir, bueno, eso se estaría también poniendo como parte de un taller dentro de la agenda territorial. Nos interesa conocer un poco la opinión de los vecinos, digamos, cuando se hagan estos talleres y en función de esos talleres, bueno, se va a ir dilucidando un poco cuáles serían las otras 25 cuadras o la traza de las otras 25 cuadras a realizar. Claro, porque el primer proyecto estaba pautado para las otras cuadras y quedaría entonces pendiente esa parte. Exactamente, esas otras 25 que saldrían un poco de lo que se saque de la agenda territorial ahora en abril, las fines de abril. ¿Fines de abril o en mayo se revisa? No, si no me equivoco, era ahora fines de abril. Entonces es importante que la gente participe porque se va a hablar del asfaltado, que es importante que la gente participe y colabore a ver qué lugares son los más concurridos y más utilizados por la comunidad. Sí, exactamente, o sea, nos interesa conocer la opinión de los vecinos. No es, si bien, un taller que sea vinculante, pero, digamos, a nosotros nos va a dar una pauta mayor sobre cuáles son las necesidades, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya tenemos como para empezar. De hecho, si bien se hicieron tres cuadras de asfalto para poder realizar, digamos, comenzar con las, digamos, todos estos tramos que ya sí están definidos, probablemente se comiencen con posterioridad, digamos, cuando comience primavera, más o menos septiembre, octubre, por una cuestión de temperatura, de que el asfalto tiene que, digamos, colocarse a una temperatura adecuada. Y, bueno, lo que sí se podrá ir avanzando, calculo yo, es con el preparado de las calles, con el tema de ripio, con el tema de los cordones cuneta. Eso sí, calculo que se va a poder, digamos, la empresa Codistel podrá ir avanzando. Gracias. 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 Gracias.